Con el objetivo de evitar posibles fraudes y estafas, el municipio de Guadalupe que preside José Saldívar Alcalde, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, lleva a cabo un programa de asesoría e información para las personas que tienen contemplada la compra de un terreno. Se trata de una ventanilla especializada ubicada en la Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, en la que se brinda la información necesaria a los usuarios sobre los problemas que pueden surgir al adquirir un lote irregular, esto debido a la falta de certeza jurídica y a la poca vialidad para una futura regularización del terreno. Felipe de Jesús Sandoval López, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y como principal objetivo brindar una alternativa de seguridad, al mencionar que buscan que la ciudadanía se acerque para que valide dentro de esta secretaría si los lotes que les ofrecen tienen la categoría de fraccionamiento autorizado regular o irregular, de esta forma evitar que se ponga en riesgo su patrimonio. El funcionario municipal añadió que los principales problemas a los que se enfrentan las personas que realizan una compra de terrenos con un estatus irregular tienen que ver principalmente con la falta de certeza jurídica de la propiedad, que quienes ofertan los terrenos no sean los verdaderos dueños del bien inmueble y que exista más de un dueño del terreno. Este programa se encuentra vigente de manera permanente, por lo que los interesados pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, ubicadas en el edificio de la Presidencia Municipal de Guadalupe, para recibir la asesoría e información correspondiente de manera totalmente gratuita, en un horario de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias por ver el video.